Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Claudia. Ahora es marzo 9 y ahorita los vamos a cambiar y vamos a salir. Usualmente los domingos siempre los salimos afuera. Salimos a pasear o salimos al parque o si no salimos a comer. Pero usual los domingos no hago nada de limpieza, no hago nada de trabajo, no hago nada. Mi esposo no, no, este día es para estar con la familia. Y este, así es que ahorita lo estamos preparando para ir a Red Lobster. Mi hijo no los va a acompañar esta vez porque él usualmente trabaja los domingos. A veces cuando salimos en la mañana pues él los acompaña algunas veces, pero no todas las veces. Usualmente solo somos nosotros, este, nosotros cuatro cinco. Hola. So, hi. Mira, Eric. Hola, dile. Hola, Eric. Hola. Vamos a cambiarlos, vamos a salir. ¿A salir? Sí, vamos a salir a comer. ¿Por base? Vamos a comer. Miren, esa es una de las coronas que hice y siempre, esa la hice para mí especialmente, pero las dejé ahí. Me gustó, ya no la quité. La hice para Navidad, pero ya, ya la dejé ahí, ya no la voy a quitar. O tal vez la quite y voy a hacer otra, pero no sé, todavía me gusta mucho porque da con el color de los muebles y da con todo. ¿Ah? Mira. Mira. Ajá. Oh, miren, les presento, les presento, no les había presentado a Sofía. Es una hamster que tiene mi hija. Ven, vamos a ver. A veces se esconde aquí. Sofía. Sofía. Hola. No sé dónde está Sofía. 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 No sé cómo se dice en español, pero ¿a dónde está? Oh, acá está. Mira. Espérate. Hola. Sofía. Hola. Allí está. Mira. Hola, Sofía. Hola. 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 Eso ya les presenté a Sofía. Es una hamster. Se les llama una elf? Pickle. Pickle? No. Una elf hamster. Algo así. Pero es bien bonita. Voy a darle otra vez ahorita. Ella usualmente en el día es que duerme y en la noche es que están más despiertas, más activas. Mira. Sofía. No se deja ver Sofía ahora. Sofía. Ven para acá. Mira acá está. Uh, acá va para arriba. A ver. Hola, Sofía. Sofía. Ven. Te van a conocer. Ani, ani, agua. Hola. Sofía. No se deja ver. Bueno. Bueno, amigos. Los vamos a cambiar y los vemos allá. ¿Ok? Bye. ¡Suscríbete al canal. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si! ¡Uy! ¡Hu! ¡Suscríbete al canal! ¡Andi! ¡Erik! ¡Hola! ¡Erik! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo Andrea? ¿Qué estás haciendo Andrea? ¿Qué estás haciendo? Erick, hola, tí hola, Erick. ¿Qué es esto? Son calamares. ¿Tried it? ¿Te usan? ¿No? ¿No? Ok, te voy a limpiar. Calamares. ¿Qué son calamares? ¿Qué son calamares? ¿Qué son calamares? ¿Qué es? ¡Fisch! ¡Ew! ¿Qué? ¡Es tomado! ¡Es tomado! ¡Es tomado! ¿Qué son calamares? ¡Vamos! 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 Suay. Suay. ¿Qué? No. Ari, probé este. Suay. Suay. Eli. Hola, Ari. Eli. ¿De qué? Sopa. Hola. ¿De camarón? Vamos a comer los ensaladas primero. Coco y cheese. Coco. They put coco. That is good. It's like coco. It's like macaroni cheese. They put coco, right? It's good. Tiene coco? Mmm, como coco. Coco rancio. They put like coco rancio. Viejo del coco. But that's it. Another one, another one. Ponle another one. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hello, Ari. Hello. Send it to Katherine. Hello. 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 Who are you with the sofa? Who are you with the sofa? The sofa? What? No, no, no. No, no. 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 No, no. No. I'm alone. No. 2 veces le voy a hacer, otra vez, 2 veces, 2 veces, pero no le da la payaja, pero... Just dig in on it, why you gotta wait? Erick, want some chocolate, Erick? Chocolate cake? Chocolate cake? Mmmmm, rico! Chocolate cake! Chocolate! That's a lot of chocolate! That's a lot, there's a lot of chocolate! Mmm! ¿Está bien? Mmm! Está rico! Chocolate! Chocolate! No, no, no! No, no, no! No, no! No, no! 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 It's a lot of chocolate! That's all in fact, you won't believe it was, apparently, You still got more food on, ă? And if you haven't eaten in a food brand, you will have the smell. отд of water. Okay, because you're right. Thanks everybody. D��кив readiness. ¡Gracias!